Hola amigos, soy Katy Llanus y hoy les vengo a conversar sobre una de las últimas esencias de Bach que es Esclerantus del grupo de la incertidumbre. Como ustedes saben, Esclerantus es completamente inseguro. Es digamos ese chico, esa chica que invitas a salir, a comer, a cenar y cuando el mesero viene a darle la carta de lo que debe elegir, no sabe qué elegir. O quizás te pregunte, ¿tú qué vas a pedir? Porque siempre tiene una duda en la elección. Pero además, además de todo, siempre va a elegir o tiene duda entre dos caminos. Esclerantus siempre tiene la duda de si escoger fresas con crema o escoger un helado. Siempre tiene la duda de escoger a Eduardo o escoger quizá a Francisco. Siempre tiene la duda de viajar a Europa o quizás ir a Asia. Entonces, siempre Esclerantus tiene esa dicotomía, por eso siempre trabaja con el dos. Está en dos extremos, en dos polaridades. Me caso, no me caso, me voy de viaje, no me voy de viaje, voy al cine o no voy al cine. Y son personas muy inseguras. Tienen mucho miedo a equivocarse en sus decisiones y siempre llevan como un vacío interior porque no saben si lo que han decidido en su vida estuvo bien o probablemente si hubieran decidido de otra manera hubieran sido más felices. Son y tienden a ser personas calladas. Generalmente, Esclerantus no sabe decidir entre dos cosas, como hemos dicho. Son personas muy sensibles a la información y esa misma información hace que duden. Francisco es muy trabajador, es muy elegante y es de buena familia y puede ser un buen esposo. Pero también Alberto es muy capaz y es un hombre de mundo y es un hombre muy tierno. Oh, ¿cuál debo de escoger? Y siempre en todos los caminos que Esclerantus tiene, atrae esa dicotomía. Esta planta de hecho crece de un solo tronco, se divide en dos y a la vez otros dos y a la vez otros dos y va creciendo de esa manera. Esclerantus tiene un color verde. El color verde es el que representa o está a la mitad del arco iris. Está a la mitad de los colores fríos y de los colores calientes o cálidos. Entonces, siempre está entre un yin y entre un yan. El verde, como sabemos, da una ampliación en lo que es la sabiduría, calma y entre otras cosas, regenera. Entonces, esta esencia floral lo que hace es regenerar interiormente a la persona en ese vacío interior, recogiendo todos sus yos dejados entre la duda y la indecisión. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo hace dos años no le llamé a una amiga y era su cumpleaños, y le llamo o no le llamo, y al final no le llamé, pero horas después dije, ay, le hubiera llamado, pero es imposible, ya no puedo hacerlo, estoy en otras cosas. Ahí dejé parte de mí. Y si acaso fuera el cumpleaños de mi abuelita, pero yo estoy en otro país y digo, bueno, voy a llamarle, y encuentro ocupado, pero también tengo que llamarle al mismo tiempo a mi tía. Entonces, no sé a quién llamarle primero. Y al final le llamo a mi abuelita. ¿Por qué? Porque es la mayor, pero ya no le llamé a la otra persona. Entonces, quedo como en una especie de incumplimiento conmigo misma o conmigo mismo, y eso hace que interiormente yo tenga o genere una especie de deuda interior, una culpa. Entonces, estas dicotomías van aumentando a cada paso, y las voy atrayendo, y las voy atrayendo. Siempre hay dos de todo. Y siempre hay dos para escoger. Y siempre hay una duda en cuál debo de escoger. Y siempre hay una duda en qué sería lo mejor, una vez escogido, qué hubiera sido si yo hubiera escogido esto. Entonces, siempre este estado emocional tiene un vacío y una especie de culpa y una especie de inseguridad, de incertidumbre por el camino. Entonces, esta planta, generalmente esta flor, crece en junio y agosto, y se hace por, el Dr. Bach la hizo por solarización. Fue de las últimas que encontró en 1930, son de los últimos remedios. Entonces, vamos a leer un poco sobre ella. Dijimos que trabaja el número dos, por esa dicotomía. Porque también esa dualidad es la que viene uno a, digamos, a resolver en este estado emocional. Cuando uno viene en este estado emocional, en realidad, significa que en algún lugar de la mente de Dios o de alguna dimensión o de alguna vida pasada, el padre dejó a la madre embarazada. Esto es muy importante de entender para comprender el alma y la emoción de un esclerantus. Sabemos que nuestra parte derecha es el padre, nuestra parte izquierda es la madre, la parte femenina son los nacimientos de los proyectos, el nacimiento de las ideas, el nacimiento de aquello, de algún proyecto que yo hago. Todo lo amoroso, todo lo yin, toda la introspección que pueda haber para crear algo, desde lo sutil. Y la materialización es la parte del padre, es el poner límites, es el proveerme a mí mismo de una forma, desde mi primer chakra, la manera de cómo me voy a dar mi existencia. Cuando me falta dinero, cuando me falta estructura, cuando me falta abundancia, hay una desconexión entre este padre y madre interior, pero también externamente, como dice el Kivalion, lo que es afuera es adentro, quiere decir que afuera, es decir, en mi árbol familiar, en mi herradura ancestral, en algún lugar del tiempo, esa unión de yin y yang, la pareja, lo que es el hombre y la mujer, en algún momento se separaron, y fue el hombre quien decidió separarse de esa mujer que esperaba un hijo. Ese hijo lleva la estructura del abandono y lleva la estructura de lo que es caminar con un solo pie. Las personas que caminan interiormente sin su padre y caminan solo con el pie materno, aunque caminen físicamente con los dos pies, pero interiormente o espiritualmente solo caminan con el pie izquierdo y les falta el derecho, les falta estructura, les falta la fuerza, les falta la voluntad, les falta la economía. Traer dinero de esos negocios que estoy creando, sean ventas, sea alguna creación, trátese de lo que se trate, de lo que trabajemos, si no estoy trayendo dinero de esos que trabajo, me está faltando el padre. Y podemos caer en una estructura, una personalidad de esclerantus, pero hay niños que ya nacen, no es una emoción realmente pasajera, sino es un tipo de personalidad que viene o que se nos acentúa en determinado momento, porque hay una pareja en nuestro árbol familiar que se desintegró y fue la parte masculina que se deshizo, que abandonó esa parte femenina y dijo, no quiero esta pareja, ¿cómo que vas a tener un hijo? O sea, el fruto de esa unión. El fruto de una unión yin y yang nos trae abundancia, el fruto de una unión yin y yang nos traen dinero, el fruto de un yin y yang nos trae toda la buena economía, toda la buena salud, toda el amor abundante, también la buena pareja, la pareja que te impulsa, la pareja que no te detiene para que tú te desarrolles. No es la pareja de la era Pisces, ¿no? En la que a lo mejor venían celos si tú ibas a trabajar o si no llegabas a tiempo, ahora es la era de Acuario y entonces son parejas que te impulsan y que te llevan a una buena economía y que te apoyan bajo cualquier circunstancia. Son parejas incondicionales ahora las que se van a formar a partir de la era de Acuario. Entonces, si tú estás con una pareja que todavía pertenece a Pisces, al final vas a hacer estructuras, quieras o no, para acomodar a tu ser divino interior a esas parejas abundantes que tú mereces y que debes de fomentar. Entonces, esclerantus, cuando tomamos esta esencia, empezamos a recoger esas chispas de pensamiento que hemos dejado de deuda porque no nos hemos decidido. Quizás hemos sido niños abandonados o quizás hemos sido niños golpeados o quizás nuestro papá no estuvo mucho tiempo en casa o tuvimos un papá muy, muy severo. Eso también, ese exceso de estar de los padres provoca también un estado de ánimo esclerantus porque es tan fuerte mi padre, fue tan rudo conmigo, de muy de era Pisces, que yo no quería casi conversar con él, que yo casi no tenía una relación abierta de confianza y de amor con mi padre. Y eso también es una especie de ausencia porque no hay una relación real con el hijo o con la hija, con el fruto del amor de ese yin o de esa yin, de esa esposa o de esa pareja o de esa compañera. Entonces, el esclerantus convoca a una reunión de todas tus deudas de pensamiento, a quien no le llamaste, a quien no le, a quien ya no visitaste, todas esas cosas y lo integran. ¿Y qué hacen? Una vez integrado, entras en conciencia y sabes elegir y puedes decir, ok, no le voy a llamar a fulano o no voy a visitar a su tano o no voy a comprar este auto, no voy a viajar a eso o sí voy a viajar o sí voy a estudiar esta carrera. Me gusta esta pareja para casarme o me gusta para vivir solamente con ella un tiempo mientras estoy acá. Esa capacidad de elección va a surgir y poco a poco esa dicotomía se va a deshacer. Ya no van a venir dos, ya van a venir de a uno. Un esclerantus siempre tiene una bifurcación de caminos. Entonces, trabaja por eso con el número dos, pero trabaja el cinco. Una vez que se empieza a tomar, la esencia te trabaja el cinco, el pentagrama, lo que es la energía del yin y del yang unidos. Vas a unificar a tu padre y a tu madre interior y vas a tomar acción y elección teniendo la plena seguridad de que estás conectándote con tu ser divino interior y que te está guiando en esa decisión y por lo tanto es la decisión correcta. Ya no vas a tener esa deuda, esa duda, esa culpa o esa inseguridad, ese nudo energético de no saber elegir. Entonces, estas personas tienen poca relación de repente con lo que es el pasado. No recuerdan mucho o no quieren recordar mucho su niñez porque representa una niñez quizás un poco dolorosa. incluso hayan tenido una niñez muy bonita por su herradura ancestral y por esto esta ruptura de yin y yang que pasó de esta pareja en tiempos ancestrales o en otras vidas o con abuelos o tatarabuelos. Inconscientemente esta persona de personalidad esclerantus necesita no acordarse para no sufrir. Pero al mismo tiempo no puede tomar una decisión entre dos caminos. Es gente silenciosa que lleva sus dificultades en solitario y les cuesta mucho decidir como hemos dicho. Es una planta que crece a 20 centímetros de la tierra. No crece mucho y esto implica una dispersión desde chiquitos esa personalidad es dispersa es distraída parece que no está consciente de dónde está y nunca sabe decidir le preguntas ¿qué quieres hijito? ¿quieres un helado de chocolate o quieres un helado de fresa? Y él se queda mucho tiempo pensando que porque no sabe realmente si está eligiendo bien o qué realmente o qué realmente quiere. estas flores tienen un tono verdoso como de estrella y decíamos que carecen también de racimos y que el color verde equilibra. El color verde entre otras cosas reequilibra la glándula pituitaria y activa mucho los ciclos vitales y es relajante también tiene un poquito de blanco que da el blanco es la paz la verdad entonces cuando tú tomas la esencia tienes esas cromo cromo energía entonces al tomar la esencia es como si te dijeras a ti mismo la verdad qué realmente quiero qué realmente quiero pues quiero ver la película de acción y no quiero ver la película romántica quiero realmente una una cena romántica a la luz de la luna y no quiero una cena en un en un restaurante con mucha luz entonces tu ser divino interior empieza a interactuar contigo y a comunicarse contigo y te da fuerza y valor a través de la esencia para que tomes realmente conciencia de lo que tú quieres realmente en el camino te da entonces capacidad de decisión capacidad de elegir capacidad de actuar te da equilibrio y quita totalmente la duda cuando hablamos del pentagrama cuando hablamos del número 5 es la capacidad de equilibrar cerebro izquierdo con cerebro derecho madre padre unidos en el hijo en el fruto es dar frutos si tú en el negocio no estás dando frutos puedes poner esta esencia en la puerta de tu negocio en donde está la caja en donde cobras en los papeles de cobro en los contratos en el escritorio donde despachas a la gente en tu aura o con o con si trabajas con animales se los puedes poner a los animales y esto va a generar una una estructura de confianza de verdad de sabiduría y te va a encaminar en tu negocio para que tú y tu cliente se sientan en confianza no va a haber duda a la hora de hacer la transacción con esclerantus no va a haber duda porque tanto el cliente se va a sentir seguro y no va a estar compro este perrito o compro el otro compro este vestido o compro el otro compro esta crema o compro el otro usted que me aconseja no va a estar seguro el cliente de lo que quiere en definitiva entonces esclerantus es el progreso también porque da esa seguridad tanto al cliente como al que vende mira por supuesto éxito en los negocios vamos a ver